Bienvenidos al quickie semanal de On The Reuse, mi nombre es Patricia Artif y aquí ustedes se van a enterar de todo lo que pasa en el cine puertorriqueño. El primer quickie de esta semana es que las casas productoras Vertigo Films y NDI Studios se encuentran en la preproducción y financiamiento de su primer largometraje llamado Back to The Beginning. Esta película cuenta con actores tanto puertorriqueños como de Estados Unidos. Para más información le pueden dar like a su página en Facebook. El segundo quickie de esta semana es que ya se confirmó otra actriz para el cortometraje 3000 de Skip Font. Esta es Jasmine Lucet quien estará interpretando a Diana Zorrilla, la esposa de Pedrín Zorrilla. El tercer quickie de esta semana es que el cineasta Álvaro Aponte Centeno será el primer boricua en competir por una palma de oro en el festival de canes, el cual se comenzará a celebrar el 16 de mayo. Cabe destacar que su cortometraje Pisanta Mirada fue uno de los diez elegidos para competir entre 4500 sometidos. Y el último quickie de esta semana es que la película I Am A Director, la cual fue dirigida por Javier Colón y protagonizada por Carlos Marchand y Joa Toos, está buscando donaciones de ahí enero para poder terminar la misma y enseñarla en festivales. Esta es una comedia que trata sobre la jornada de dos cineastas, uno es Carlos, el director, y Joa, su amiga y productora, que quieren hacer una película al estilo Hollywood y en inglés. El equipo de On The Reels tuvo la oportunidad de ver el primer screening de esta película en el Springtime International Film Festival. Esta película es muy buena, es una comedia inteligente para toda la familia y se van a reír mucho con todas las ocurrencias de Carlos. Así que si quieren donar, pueden acceder al link que está en las descripciones. Hemos llegado al final del quickie de esta semana, recuerden seguirnos por Facebook, Twitter y suscribirse a nuestra página de Youtube. Mi nombre es Patrizio Artís y los espero la próxima semana.